¡Eh! ¡Goyana! ¡No te vas y con la mamá! ¡No te voy a morrer! ¡Eh! ¡Goyana! ¡Avísa que son espíritas que ya se hacen! ¡Avísa que son espíritas que ya se hacen! ¡Eh! ¡Avísa que son espíritas que ya llegué! ¡Avísa que son espíritas que ya se hacen! ¡Gracias! ¡Gracias!